Hace dos años Rafa tuvo una hernia de disco L5-S1 con mucho dolor que desarrolló una radiopatía S1. No tuvo una pérdida de la vejiga y debido a la pérdida neurológica y el dolor insoportable que tenía decidió acudir a la cirugía. El dolor de la pierna se recuperó de una forma importante pero todavía tiene pérdida neurológica. Describe sensación en la zona del tricesural y pérdida de fuerza en la pierna. Vamos a echar un vistazo a la brazo. Vamos a mirar su flexión lumbar y la distancia de dos horas es más o menos 5 centímetros y describe tirantez de las piernas. Controlamos el tronco y añadimos flexión cervical y los síntomas en la pierna aumentan. Esto lo demuestra que hay un componente neurodinámico en su problema. Ahora vamos a hacer un examen neurológico rápido. Palpamos el tendón del tibiales anterior. Siento lo mismo. Mantén. 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 Buena fuerza. Estira. Estira hacia arriba. Estira hacia arriba. Esa es a lo largo del primer día. Palpamos el tendón. Siento lo mismo. Mantén. 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 Exactamente lo mismo. Relaja. Mantén los pies hacia afuera. Palpamos el tendón del peroneo. Palpamos el tendón de los peroneos. Claramente menos fuerte en el lado izquierdo. Menos tensión. Relaja. Esto es muy importante para pacientes que tienen mucho dolor. Porque en estos pacientes no puedes mantener, mantener, mantener. Solo sintiendo el tendón nos da información sobre la fuerza que puede desarrollar. Pero ahora, como no tiene dolor, podemos realizar el test. Mantén. 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 Entonces diría que esto es un tres sobre cinco. Entonces sus músculos peroneos claramente son debidos. Ahora, contra la pared. Mucha gente lo que hace es el test del tricesural. Sube. Sin embargo, no me gusta mucho este test. Porque si hay mucho dolor, no podemos realizar esto. Sin embargo, el test de los peroneos lo podemos hacer siempre. Y vemos que ahora la respuesta menos clara que cuando lo hemos hecho anteriormente con los músculos peroneos. Pero está temblando más y tiene más dificultades sobre la pared izquierda. No. Ya hice un test de sensibilidad. Ya hice un test de sensibilidad. Tumbado boca arriba. Lo que hice es hacer círculos alrededor del muslo. Y comparé izquierda con derecha. Y no había diferencia. Luego en la pierna. Luego en la pierna. Aquí dijo que había diferencias. Y en el pie. Ahí es donde marcó la diferencia. Entonces le digo, dime cuando cambia. Ahora. Ahora. Marco. Ahora. Ahora. Entonces vais saltando hacia otro sitio. Ahora. Y vamos marcando. Y ahora volvemos otra vez aquí para hacer un doble chequeo. Y tiene una pérdida de sensibilidad en el dermatoma S1. Ahora echamos un vistazo a sus reflejos. Siempre comenzamos con la pierna buena. Bueno en ambos lados. Ahora vamos el reflejo aquilio. Es importante cuando vamos hacia la flexión dorsal. Sentimos la tensión del tendón. Ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Aquí ya. Siento que hay mucha menos tensión. Ahora. 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 Tira. Incluso con otro estímulo no cambia. Ahora vamos a echar un vistazo al SLR. Veo. Cuando hago el SLR en la derecha. Si decimos que la media más o menos entre 0 ó 80 es normal. La primera resistencia la siento aquí, 40-45 grados, y ahora llego más o menos a 70, y ahí tira la pierna, de un 4 sobre 10. Ahora hacemos el SLR en este lado, R1. La primera resistencia es mucho más temprano, más o menos en torno a 20 grados. Dime cuándo empieza a doler. P1 más o menos a 50. Dime cuándo es intenso. Por la expresión facial podemos ver que es un dolor intenso. Y ahora vuelvo inmediatamente. Preguntamos, ¿dónde te ha dolido? Preguntamos. 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 Entonces, cuando tiene problemas en la rueda se lo puede diferenciar en otra posición. Pero la sensación que tiene la cara lateral de la pierna, dice cuándo aparece. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Menos? ¿Qué pasa? ¿Veis la expresión facial? Claramente es una respuesta neurodinámica. ¿Cómo podríamos tratar? Claro. We know all the rules here. You have to treat the primary cause of the neurodinamic problem. ¿No? Primero, deberíamos tratar la causa primaria del componente neurodinámico. So, you would have to have a look at PIVMs, you would have to look at PIVMs, etc. Deberíamos ver a los PIVMs y los PIVMs. Pero imaginaos que no hemos hecho esto. Y hacemos algo neurodinámico. La primera técnica será algo que ver con la flexión ADD. Pero solo hago eso si encuentro una diferencia izquierda-derecha con la flexión ADD. Porque si la flexión ADD es la misma, no está implicada en sus problemas. Entonces, primero, voy a mirar el buen lado. Vamos a mirar primero el lado wey. ¿Ok? Entonces... Y le pongo a él, ¿dónde se siente eso? El groin. Se siente en el groin. Que es una reacción normal. Y es una reacción bastante normal. Fijaos la ADD que tengo aquí. Voy a mover a esa parte. Esto es la ADD. ¿Ves que hay mucha menos ADD? ¿Dónde sientes eso ahora? Solo el groin. Quiero provocar dolor en la ingle con la flexión ADD. Personalmente no me gusta producir dolor en la ingle con la flexión ADD. Pero quiero movilizar la flexión ADD. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ir en un poco de rotación lateral. Un poco de tracción. Y ahora, ¿dónde lo sientes ahora? Mira. ¿Dónde lo sientes ahora? Mira. Mira. Mira, lo siente más o menos en la pierna. Solo cambiando de forma sutil la rotación lateral de tracción. Lleva con este problema dos años. Trabaja jornada completa. Hace su deporte habitual. Entonces, si me permite provocar la sensación en la pierna. ¿Cuándo hago esto? Esto lo hago durante dos minutos, por ejemplo. Pero a los 30 segundos le puedo preguntar, ¿sientes alguna diferencia ahora en la pierna? Entonces, la tirantez está disminuyendo y esta es una buena reacción. No quiero que me diga, oye, me empiezo a hormigar más o tengo más sensaciones en la pierna. A medida que dice que la sensación es menor, va disminuyendo, puedo continuar. Vamos a empezar. 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 Ped ads más de que antes. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y luego, me voy a empezar a mojar. Por ejemplo, un poco de ease off. ¿Hay algún cambio en el rango de mollo y de la flexión? Toca el suelo. ¿Qué te la tienes que hacer ahí? Menos tirante. Haciendo flexiones de cadera he cambiado la distancia del suelo. ¿Quién me va a empezar a tirar? No. Hay un cambio claro. Hay un cambio neurodinámico. No creo que haya un cambio neurológico. El reflejo está igual que antes. Mantenga. 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 ¡Vamos! Ok. Este es el momento en el que creo que es un error que no hice el test con una máquina oficial. Entonces, cuando me di cuenta que he cometido un error de no hacer el test con una máquina oficial. Ahora tiene más fuerza. Ahora, ¿dime cuándo cambia? Ahora. 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 La pérdida de sensibilidad es la misma. Ahora mismo juntos. Entonces, ha habido un cambio en la fuerza también. Que es interesante. Ok. Gracias.